450 elementos de Cruz Verde salvadoreña realizaron un masivo simulacro de rescate elitransportado en el marco de la Operación Verano 2019, que brindará seguridad durante las vacaciones de Semana Santa. El simulacro se llevó a cabo en la playa El Mahahual de la Libertad, una de las más visitadas por los turistas durante el período vacacional. Según un bucero de la institución, el propósito es mejorar los tiempos de respuesta y atender con mayor eficiencia y eficacia las emergencias que se puedan presentar durante el período vacacional. Con reportes de Franklin Celaya, este es un informe de laprensagráfica.com.